Estamos llamando a las inscripciones primero a los feriantes que quieran participar de la vigilia para que se inscriban el lunes de la semana que viene, que es el lunes 20, que es feriado de carnaval entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía acá en las instalaciones del Melipal. Así que, bueno, va a ser ese único día de inscripciones, los invitamos a que participen. Con respecto a los precios que me consultabas, pusimos una tarifa para food trucks de 13.000 pesos para cerveceros también de 13.000, para producciones de comida, lo que sería el patio gastronómico, que en este caso, como es abierto, estamos hablando de puestos de comida de 8.000 pesos y todo lo que respecta a artesanos, manualeros, diseñadores y productores, 3.000 pesos. Así que, bueno, los invitamos el lunes 20 de 10 a 12 del mediodía a que se acerquen a las instalaciones del Melipal a realizar la inscripción. Y sí, por supuesto, se trabaja en conjunto con el área de dermatología, tanto para la expo como para la vigilia. En ambos casos, el área de dermatología y el área de comercio va a estar haciendo los controles necesarios. De hecho, las personas que se inscriben tienen que tener todos los requisitos que solicita dermatología. Por ejemplo, un lugar donde cocinar apto, ya sea una cocina domiciliaria o un carro, un food truck. O bien, bueno, realizar cierto tipo de venta que no tenga ningún tipo de riesgo sanitario. Así que, bueno, entonces, sería el lunes. ¿Y prioridad siempre es a los de acá de Esquel? En realidad está abierto, sí. Nosotros, sí, hay mucha demanda. Se prioriza, entonces, que sea gente de Esquel. Por suerte, no nos ha pasado dejar gente afuera, ni para la expo tampoco, que ya tenemos cerradas las inscripciones. Han solicitado gente de Trelew, gente de la comarca, y pudimos hacerles un lugar también sin dejar gente de Esquel afuera. Sí, estamos respetando los días de inscripción, porque mucha gente llega posterior a ese día a solicitar lugar. Y bueno, lamentablemente, por una cuestión de organización, tenemos que decirles que no, y respetamos esos días. ¿Cuál va a ser el lugar donde van a estar los artesanos, los carritos? Se va a realizar como se realizó en el aniversario de la trochita, sobre la calle Don Bosco. Exactamente, sobre la calle Don Bosco, y seguramente sobre el periodo donde se hacen las gradas, digamos, donde se sitúa el público, ahí sobre mano derecha va a haber también otros carros.